Más siglas y su reflexión de lo que debe corregir Aquí te contamos cuándo será el regreso de Jorge Arias con el Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta Depor Cali News Bueno gente, empezamos con noticias y más siglas y las reflexiones de lo que debe corregir en el clásico El cuadro vertibular contendrá que mantener su concentración en los segundos tiempos Estuvo todo para meter entre los 8 Liga de Play, segundo semestre, entre 21 El fin de semana frente le queda en plena seca, pero después de un buen primer tiempo Se debió bajo en el marcador del complemento y solo lo salvó La claridad de Teófilo Gutiérrez para encontrar el empate 2x2 Faltudo me lo utilizó a los tres juninos de la defensa, a los entre dos, a los que más siglos, a la cadera Mismo que el debutante Juan José Tello como lateral izquierdo, como se sabe Luego ya no me no se debía pagar una fecha de sanción y Darwin andrade tenía una municia física La juventud le pasó factura y el elenco capitalino aprovechó para irse en ventaja Más y le reconoció las evocaciones cometidas Ellos consiguieron los goles no tanto virtudes propias sino por errores nuestros Pero se nos escapó de los puntos, sabemos que era muy importante al 3x2 Toca pasar la página correo y pensar en lo que se viene En cuanto a la de desconcentraciones en momentos, Clave señaló que al primer tiempo controlamos dos errores que nos costó dos goles Hay que seguir trabajando en el del Sao que era una defensa joven Son cosas que pasan y tenemos una semana larga y hay que cortar ese margen de error También refiero a lo que para muchos fue el deseo de confianza en el segundo tiempo Y quizá también se atrevió, quiso hacer su juego, teníamos jugadores con desgaste Partió en tres semanas y cosas que también se siente Cali visita el Sao de 4 premio al americano En el clasico llegó con una obra sin margen de error Más estrecho con 17 puntos de aquí Para allá tendrá que conseguir al menos 13 de los 21 puntos que le quedan Para pelear por la clasificación al cuadrangular final Y un dato, para agregar el partido entre Cali América De César va a tener barra y posiblemente lo haya pintado el árbitro Paisa Roldán El clásico de Caucano Que pues bueno gente, esas fueron las reflexiones de Massiglia atrás Pues dejar escapar los dos puntos en palma seca Dice que el partido entre semana lo alcanzó Y que la inexperiencia de los jóvenes pasa factor el segundo tiempo Porque si bien mal Massiglia en lo que ha estado no ha ido tan mal Pero también ha tenido un pronto partido Bueno de pronto el que más se ha destacado en todos es José Caldera Que hizo un gol en el partido contra el partido y la victoria ante Envigado Pero eso no le resta tan poco méritos a la defensa Que sí, tiene un primer tiempo bien Siempre tiene que ir como 10-15 minutos Y como que tienen el chip Del segundo tiempo hay que cagarla una vez Siempre, una Caguémosla una vez Y eso es que como campeona mental Para que los jóvenes no los van a cagar Y eso fue lo que pasó contra el Kida Que en 15 minutos se descontroló el Cali Y pues el Kida Procho hizo dos goles Y ahora podió ser tres Pero no fuera por diamores Y el Cali durado Que dio el partido Y pues siempre rescate Teófilo Gutiérrez Como siempre Mejora el rescate Pero eso no tiene que pasar La defensa tiene que estar segura Para que la delantera tenga más libertad Y poder hacer más goles Porque si Haces un gol Y recibes dos Ya lo condicionan a la delantera Para que obligadamente le empate Entonces Por eso fueron las reflexiones de Massiglia Que hay que corregir Los segundos tiempos Que se han jugado Y que él juega en el Deportivo Cali Bueno gente Y para continuar Si dice así Deportivo Cali ¿Cuándo podrá contar con Jorge Ari? Conta frecuente Entre los hinchas del Deportivo Cali Cuando al lugar Jorge Arizaguero Que llevó al club como refuerzo Para el 2021 Lesionó gravemente El pasado 11 de abril Hasta ese momento Estaba siendo uno de los mejores jugadores Del equipo Llegó desde el fútbol paraguayo En el que había sido campeón Con el clín Desde que arriba Se ganó el lugar En el 11 de Tede En el 11 del DT Alfredo Le lo consiguió en el puesto Junto a Hernán Menos Fueron 6 partes De los que disputó Incluso aportó un par de goles Jorge Arizaguero Anotó en Viga En Deportivo Cali En un par de compromisos Que terminaron en empate Del Deportivo Cali Estaba jugando muy bien Es más La presión del DT Era consolidarlo Para que tuviera la oportunidad De llegar a la selección colombia Afortunadamente Sus planes se frustraron Porque una grave lesión Sufría el 11 de abril Del presente año Fue un partido En el Tóxico Nacional Estos días Sobocó Artículo Tramito Empezó siendo Debería salir de la cancha Por una grave lesión Horas después Se supo que Jorge Arizaguero Había sido sometido A una antroscopia Por una lesión En el meniscuí Y compromiso Del ligamento Proceso anterior Inicialmente Se habla de una recuperación Entre 6 y 8 meses Ya pasaron 6 meses Y el fútbol Se echó un buen tiempo Entrenando con el grupo Su recuperación Es satisfactoria Y va anticipándose A los tiempos Establecidos este martes El cuerpo de la demanda Informó que Sus canales oficiales Jorge Arizaguero Continúa su acondicionamiento En el campo Así que es cuestión De si van a estar disponible Para el regreso Seguramente será un reforzo Para las últimas jornadas Médico por tela Sobre Jorge Ariz Para zona libre de humo Quedó una claridad Lo de Jorge Arizaguero Fue una cruzada anterior Inhalación meniscal De 6 a 7 meses Bajas con 5 meses Vamos muy bien Y la expectativa De lo que podamos tener En algunas fechas Y es de septiembre Pues bueno gente Esto fue lo que dijo El parte médico Sobre Jorge Ariz De su regreso Posiblemente que Pues como todo indica Posiblemente Su regreso se dé Para noviembre O sea que Diríamos que Jorge Ariz Porque era los últimos 3, 4 partidos Del Deportivo Cali Y pues Desde cuando llegó Era el mejor defensa Del Deportivo Cali Y pues Alessio Zofria Pues tocó echar mano De los canteranos Y pues no tenía Un defensor así Uff Al estilo de Fkera Era como Ojo Tenía gol Tenía defensa Siempre perfecto Y pues si Tenía unos cuantos Errositos pequeños Pero nunca la cagaba Así como La cagan estos Cantera Masilia Luna Todo ellos Y menos También ahí Incluido Con Camilo Angulo Pero Jorge Era como el mejor Defensor que tenía Un Deportivo Cali Pues vino un equipo Campeón de Paraguay Pues lo mejor Era que se construyera En el Deportivo Cali Pues un futuro Llegar a la selección Colme Y por su clave Lesión no lo pudo Y De aquí a un mes Si todavía Incluiría yo De mi punto de vista Yo que Ya no estaría Como incorporando No titular Pero simplemente Entre los segundos Tiempos Para que haya Cuando ritmo Y pues lo tengamos Para posiblemente Si clasificamos A la final Para la final De la Copa de Play Y luego que reza El torneo local Que pues Mucha suerte Y que se recupere Lo pronto posible No esforzándolo Yéndolo paso a paso Para que no Se vuelva a lesionar Así que pues gente Eso fue todo Por el día No olvides como siempre Like, comentar, suscribirse Y si le ven Todos mis redes sociales Como siempre Yo te lo dejo Acá abajo en la parte De abajo en la descripción De este video No olvides como siempre De la campanita Para que yo te identifique Cuando yo esté subiendo Un video nuevo Yo me sigo Por el día de hoy Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós Chau